¿Te quedarás aquí, mamá? Así es, claro. No soporto estar acostada. Prefiero quedarme aquí en la sala. Dame la almohada, hija. ¿Y a qué vino? ¿A dónde vas, papá? Ya me voy. Hija, no les avisé. Discúlpenme. Para nada. No se preocupe. Esta es su casa. No pudimos sentarnos a hablar. No pudimos. Si usted lo permite, ¿puedo llevarlo a la estación? No. Si quieres, puedo acompañarte a la estación. Yo me puedo ir solo. Gracias. Señor Ali Riza. Quiero llevarlo a la estación. En el camino podemos conversar. Está bien. Conversemos. Denise, por favor ve por las llaves de la auto, querida. También trae mi suéter. ¿En dónde están? Busquen el cajón de arriba. Disculpen, ya voy. Dile que la quiero, ¿está bien? No lo olvides, ¿de acuerdo? Ya regresé. Vamos. Con cuidado. Te salgo. Te salgo. Te salgo. Te salgo. Gracias por ver el video. ¿Qué sucede? Está llorando. ¿En serio? Estoy segura que tiene un secreto que no nos ha dicho. Algún día llegará con todos sus hijos. Después los traerá a esta casa, ya que encontró un lugar donde se los mantengan. Ay, ojalá no suceda. No. Aún hay tiempo para que salga el tren. Podemos tomar un té en algún lugar. Vamos. ¿Por qué no contestan el teléfono? ¿Acaso yo tengo que hacerlo siempre? ¿Está bien? Hola.